Lápiz, ¿tú te acuerdas cuando nosotros nos dijimos que para el video dijimos que el video dijimos que de Caperdó, ¿cómo tú dijiste? ¿Y ahora tú vas a poner ese video? ¿Y para qué vamos a hacer? ¿Y para qué vamos a grabar? ¿Para qué vamos a grabar aquí un video? Digo, vamos a ponerlo en cualquier lado, pero eso se va a poner algún día. Eso en algún día, porque no existía YouTube, ¿acuerdas? Eso en algún día lo van a poner, en cualquier video lo van a poner. En el video de Caperdó no ofrecía YouTube. No, no, eso no lo existía. En el carro de Nino. En el carro de Nino. Si no es con Nino, no sé grabar lo de Embo. No, ya. Lo que no es. A mí también, Embo, tú sabes, con el carro, tú sabes, maestría, excelencia y bacanería. Ustedes saben qué es lo que es, ese que está ahí, legendario. No, ya. Ustedes saben, sin rivales. Esperen, ey. ¿Vamos a hacer sin rivales dos? Sin rivales dos. ¿Ya le digo una previsión a la gente? Es aquí mismo que lo vamos a hacer. Sin rivales dos, viene por ahí, mi gente, tú sabes, la più consciente, entonces, si creo, la máquina de cotonra. El duro, tal. Coño, ¿lo vamos a hacer como van? No, sentado en una cubeta. Pero vamos a sentar en una cubeta. Y punto, rojo viene. Punto, rojo viene. Oye, vamos a poner a Nito acá una pesa para sin rivales. No, Nito, Nito. Claro que sí. Sí, así mismo como... No, ya yo le llegué. Oye, como la vana... Como el mango de la esencia del atento a mí, del especialismo, así mismo tiene que hacer la esencia de nosotros. Un honor para mí. Un honor para mí. No, ey. Muy duro. Me sentí cómodo. Me sentí cómodo, con Nito. Demasiado duro produciendo, cogiéndole el agua a uno de un asesino, porque lo guía. Es un verdadero productor. Él no es por la... Vengo de ustedes. Vengo de los situaciones. La puta. Oye, esperen esa bomba. Atento a mí, Dembow. Lápiz consciente, Toxic Crow. No es Dembow. No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, así que fonde el cow. Un idioma bien, crow. Crow, 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 crow. Hablamos ahora que... Oye, nosotros primero damos como seis horas hablando antes de grabar. No, muchachos, cuando nosotros nos juntamos el juidero. Es un solo juidero. Se sienta ahora andando con todos. Esperen esa bomba y vayan a capear el disco de Vaquero y de Lápiz que salió ya hasta en la calle. No huya. Ese video está en la calle. No bultina. Ah, sí, ahora, porque ahora ya, heavy. Coño, hay que un estudio, güey, que le salió la letra sola. El estudio fue que me escribió la letra. No puede dejar que estaba en piantito. Coño.